Chicos, ¿quieren que contemos historias de terror? Dale. Yo tengo una, yo tengo una. Una noche mi tío fue a guardar las gallinas y cuando salió de cerrar las gallinas a lo lejos, a donde están los huevos encerrados, estaba una persona de negro mirándolo hace un rato. Uy no, qué miedo. No, pero yo tengo una historia mucho mejor. Se pasó en la crisis económica en Argentina, en una escuela llamada José María Paz. Un día llegó un profesor a la escuela y les dijo a los chicos que iban a aprender sobre el cuerpo humano, pero vio que los chicos estaban muy aburridos y que no les importaba. ¿Pero eso qué tiene que ver? Y es que ahí viene la mejor parte de la historia. Chicos, ¿pero alguien más tiene alguna historia? Eh, miren, allá llegaron los chicos. ¿Hijiste la tarea? Eh, sí, la hice. Era el profe Carlos. Oh, es cierto. Ahí viene el profe Carlos. Sí, es cierto. Ay, sí, como siempre. Ay, sí. Buenos días, alumnos. Saca una voz que lo voy a dictar. Sí, Nancy, por favor. El cuerpo humano posee 206 huesos. Los huesos le dan a nuestros organismos la forma y el soporte. Profe, ¿podés hablar un poquito más fuerte que acá nos escucha? ¿Podés dictar de nuevo? Además de proteger órganos y sistemas. ¿Proteger qué? Además de proteger órganos y sistemas. Espere, profe, déjame despacio. Casi todos los huesos de sus cuerpos están compuestos por los mismos materiales. Perícito es la superficie externa. Compacto es la parte lisa y dura. Esponjoso que es muy resistente. Mire, señora lectora, noté que el alumno está muy desmotivado. Le quise hablar sobre el cuerpo humano y lo único que hicieron es botezar. La verdad que la situación económica de la escuela no nos permite comprar materiales didálticos para hacernos entretenidos a las clases. Bueno, yo me comprometo a conseguir un esqueleto. Está bien. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, señorita Ana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, señorita Ana. Pueden salir. Nicolás, ¿me podés ayudar a limpiar una cosa que quedaron? ¿Qué cosa? Una que quedaron en un año. No hagan ningún movimiento porque el proceso será más lento y doloroso. La verdad es que nos estamos quedando sin recursos para sostener la escuela. Ya no sé qué vamos a hacer, señorita Delfina. Ya no sé, Ana. Pero si seguimos así, nos quedaremos hasta sin alumnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, continuamos con la clase Este es el cráneo Esta es la columna vertebral Estas son las costillas ¡Silencio! ¡Silencio! Uy, Estregan, viste que pareces muy real Hasta te diría que pareces una persona Por eso, es importante cuidar nuestros huesos De manera adecuada y correctamente ¡Qué calor insoportable! ¿Estarás prendido en la estufa? Y pero esto está apagado Y tampoco se pueden abrir las ventanas ¡Silencio! ¡Pueden salir! ¡Silencio! 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 ¡Sc気bete al canal! ¡Silencio! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el niño desaparecido? No, nada, lo juro, señor director. ¿Usted está seguro sobre lo que me cuenta? Le voy a repetir que no tengo nada que ver con la desaparición del niño. Muy seguro, señor director. ¿Seguro? Sí. Por lo que a mí me contó el portero, antes de desaparecer, usted llamó al niño desaparecido y se lo llevó para la zona de los baños. Voy a repetirle que no tengo nada que ver con el niño desaparecido. Eso ya lo veremos. Adelante, oficiales. Buenos días. Estuvimos investigando la sangre que encontraba en un almacén y pertenecía al niño desaparecido y al portero. Vamos a investigar a todo lo de esta escuela. Las pistas para encontrar al culpable nos traen hasta acá. Vamos, oficiales. ¡Alto, policía! ¡Al piso! Arimatido, oficiales. Son restos humanos. Buenos días, niños y niñas. Yo soy la maestra nueva. Mi nombre es Mariela. Como ustedes ya saben, en este último tiempo, en el colegio, han pasado muchas cosas. Por eso, su familia decidió que él se quede acá. ¿Quién se queda acá, señor? Él. Nicolás. Bueno, daremos comienzo a la clase. Continuaremos hablando sobre el cuerpo humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!